Doblaje de la reina Isabel, la boda real, presidente Obama en El Salvador, Miss Bicentenario 2011, 12 corazones, el chavo del 8, canciones y películas, doblajes extra, solamente los podrás ver en www.facebook.com, leca cifro osb Entonces vino la mona Cerota a vos y me empezó a insultar y hacerme un verbo de mierda pues enfrente de la disneylandia Vino yo y le dije que le iba a echar a las maras Puta, Rubidia, te pelas, madre Pues sí, puta, ¿y qué iba a hacer? Cuchillo no andaba para rayarme toda la jeta Sabes, Rubidia, me he quedado con el hocico abierto al verte No, hombre, olvídalo mejor, olvídalo, olvídalo, olvídalo Bueno, pa' madre que no te habían dicho que era 101 de esta en paro, hija, que no pasa ya Ahí salió en Teledoc que solamente las pósteres iban a dejar de pasar Si te dicen un día que si te tragás un perfume vas a cagar con olor, ¿lo vas a hacer? No sé, ¿sí o no? Mira, Janet, yo sé que la gente ya no le crea lo de Teledoc, pero ellos mienten pero poquito Allá andaban diciendo de que la maniula se había muerto porque se había metido con el burro, con Alfredito el hipopótamo, con un parián que se parece a Julio Ran Y ahora te van a decir que esa pata la tenés así porque te arrastró una póster ahí en frente de la matilla Tú estás ardida, Janet, porque te sacaron un día cuando no cayó agua allá en tu colón en las margaritas Y te sacaron con un cántaro en la cabeza detrás de la pipa, chévere Mira, ¿querés que te dé una sopa mali? Digo, es bien fácil, vos, o sea, solo le zampo dos huevos duros y los fideos Digo, cualquier mujer puede hacer eso, ¿verdad? Ahora en día los hombres, vos, deben de tener una mujer que solo esté lista en la cama y despatarrada, desfloronada para solo irse adiósico Sí, pero, pero es que puta, yo soy enculado de la Disneylandia, voy vos... ¡Pasmado! Eso no es amor, niño A eso se le llama... Lastimerillo O sea, que sentir lástima Yo tengo un amigo que me ama... ¡Uy! Tocan la puerta Ay, Dios mío Hola, ¿qué tal, niño? Hola, niña Tancho ¡Jesús del huerto, niño! Puta, qué pedo, niña Tancho, qué pedo Ya ves que me quedó rica la sopa mali, yo te dije, si yo traigo para cocinera Digo, por si un día, pues, encuentro a un hombre que le guste que la hagan sopa mali, tope maruchán o cualquier babosada Sí, se quedó rica, vos Ay, gracias, niño Y eso que no has probado los chorizos con huevo, ¿qué hago? Pero, niña, te voy a hacer, niño, ya me voy, ¡salud! Ay, pero mira cómo te ves, y como que sos Eugenio Calderón Mira, qué lindo, ahorita, de que me gusta ese pelón cuando narra los partidos, aunque sea sin sentido, pero me recordaste a Eugenio Calderón Espere, mi hija Tancho, avisa, 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 espere, espere Ay, no, ay, no, discúlpame Irving, es que me quedé anonadrado, que no te ve así Solo se me vino a la mente la frase, vaya usted a saber Es que puta, ¿verdad? Aceptémoslo El cerote narra como que está cagando Pero es guapo el cerote, no le podemos negar, ¿verdad? Así, peloncito, chelito A mí, sinceramente, ni a Tancho no me gusta él Roberto Bundio no está tan feo, eso sí está algo peludo Pues sí Ay, no, pero no, yo con Roberto Bundio no, para eso mejor me meto con un mono No, 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 siempre forever Eugenio Calderón Sí, narra bien vergon en los partidos, cada vez que los narra pierde la selecta Sí, niño, pasa, es un gran salado ese hombre Shhh, Disneylandia, Disneylandia Hijo de puta, mira, discúlpame que me islate un resto, lo que pasa es que los del frente están haciendo una gran manifestación allá afuera Está bien Va, ¿a dónde te quieres ir, Artán? Llévala al mercadito de Merliot Digo, la vez pasada el vigilante que el portero de la caseta se la llevó ahí al mercadito, comerse una concha Mira, Irving, fíjate que últimamente he estado viendo trato hecho, Irving, fíjate que me dan unas ganas de llenar el formulario, tal vez me dan aunque sea 250 goles No, no, ni a Tancho, para eso mejor vaya como se llama, ¿a quién quieres ser millonario? Ahí sí va a ganar No, no, y no Vaya pues, nos vamos ahí, tiene razón, porque las preguntas son bien difíciles las que hacen ahí Pero entonces mejor vamos a domingo para todos, si quiere yo la acompaño, o lo vamos a dejar unos cuantos envoltores de MaxiSol No, Irving, es que pasa que mira, yo quiero ir a trato hecho, porque yo siento aquella punzada que me puedo ganar aunque sea, puto no, 200 dólares Usted lo que quiere ir a hacer a trato hecho es conocer a Don Daniel Rux, la vez pasada, mire, déjese de paja, la vez pasada la vi ahí, mire, con el hocico abierto, sudando y temblando porque estaba saliendo ese cherchoso como que de chalate Bien sabe, Ramón Ocerote metido, pues sí, bien se le ve la cara de vieja pisona, uy, perdón, de verdad se me ve así Bueno, no mucho ni a Tancho, es que puta se ve como que a usted le gusta mantener al bicho, uy, ahí viene la ruida, a ver Puta, que pochota Anda saldo No, solo ando para mensajitos, pero mirate que le sirve una pregunta, es cierto lo que dijo la Yanete El vigilante de la caseta es mentira, no la verdad Decime la verdad Ay mi amor, vos sabes que el único novio que he tenido ha sido el cirra No seas pajera, acordate que los chinos te casaron con una mesa En ese tiempo que los chinos andaban aquí en El Salvador tocando en todas las casas, yo les abrí y me dijeron te querés casar, yo le dije a ti Pero, te casaste con bienes mancomunados Sí, ya me voy ni a Tancho, voy a ir a mi casa a volarme la puta, perdón, a volarle huevos para estudiar, que puta ver esta ricura aquí en frente a las ganas de manosearse Ya me voy, con permiso Va, hoy sí ya me voy Va, ya me voy Adiós, adiós, adiós Hijo de puta, la alpina y ando en las llaves a ver con que puta voy a abrir la puerta Jejeje, bueno, ya me voy Hoy sí va, adiós Eh, puta rubida, mira Que puta vas a hacer el sábado, tenés algún vacil por ahí, porque mira Podemos ir a ver como se llaman los animatronics, los dinosaurios que han venido ahí en la feria Dicen que están bien cachimbones Mira Irving, yo no acostumbro a salir con cerotes Va, perdón, no veo ni a Tancho, con permiso Pasé ahí por el redondel más cerreros y pasé comprando unos chuchos de ojos que venden Me compré un dalmatavoz y un coque, pero has habido morir Ay no, mi amor, a mí mi papita me había dicho que esos chuchos son chabeleados Dicen que algunos los pintan con vertiolata y con violeta de genciano y capaz te bajaron Y ya sé que el vendedor me dijo que hasta inglés hablaban los chuchos ¿Cómo vas a creer, mi amor? No te estés riendo, cerota, si es cierto Me dijo, mire, estos chuchos, yo le aseguro, me dijo, como han comido pedirí, hablan inglés, o sea, ladran en inglés los chuchos Se bajaron, mi amor ¿Ya trabajaste ya? Sí, voy a trabajar en el duicentro de San Salvador, sacando los duis Sí, de verdad Me la bajé, mamá No, ¿cómo vas a creer que voy a trabajar en esa mierda? Yo no he nacido para ser cholera No, voy a trabajar en un salón de DS en Viral, planchando el pelo y haciendo rulos y todo eso De verdad, hija, ¿y me puedo ir a hacer las patas de choto ahí? No sé, mamá Supuestamente dice que le cobran también a los familiares de los empleados ¿Pero quién quita que un día llegue algún doctor cubano que le quiten el pelo ahí y me andamos con él y me hago pasar por Edekan? Mira, Rubidia Vos sos bien vanidosa, así como tu tía Clepa Pero no, hija, no sea tan vanidosa que me esté diciendo usted que se va a meter con un cubano Yo ya le dije que estudie, que estudie Ay, mamá, ya aburre con esa mierda, la misma letanía de siempre, o sea Sí, yo sé, Rubidia, que yo te aburro con todas las babosadas, hija Pero acuérdese que hasta las putas estudian para ser profesionales, hija, estudielle, estudielle Para que usted ya sabe, un día se me convierte en la reina del carnaval de agosto Doctor, ¿ya le vino el recibo de Telecom? Aquí declaro, de Chivo, perdón Que los canales de mujeres peladas se los van a ir a poner la otra semana Pues como streaming, justo hasta la otra semana A mí así me dejaron dicho que son cuatro canales de mujeres peladas los que la vine a poner hasta la otra semana No, de modo, me va a tocar ver las revistas de la National Geographic Esa babosada donde sale las negras con las chiches colgando Mi amor, fíjate que me ha dado ganas de ir a Cerro Verde Vaya, mi Nisneilandio, usted me dice cuándo vamos Acuérdese que todos los domingos sale un bus alegre ahí del Parque Libertad Pedime una horchata Chuch, vacíso, una horchata Va Mira, mi amor Puta, no te había pedido esto, pero... Puta, como quisiera comer pollito con vos Digo, pues ya sabes Ay, sí, mi amor Están ricas ahí en el centro, véndome revistas, bien barato a dos dólares Eso sí, mirá, están bien ricas las cerotas Eso sí que no se resuran, porque peronputa están bien buenas No, pues sí, hombre, a natural así Hasta de honda Están ricas Sí, hombre, están buenas, mirá Tienes Sí, hombre, me encanta codiojo que me digo Fijate vos que me dan unas grandes ganas de ir a llegar a Zurita a echarme un rapidín, un lotín Vamos mejor al tío San o al Poseidón a llegar a mis promociones dos por una San Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Buenos días Buenas ¿Cómo están? Buenos días Buenos días, Irving Acuérdese que la hora de entrada son las 8 de la mañana, no son las 2 de la tarde Sí, yo sé, yo sé, yo sé Uy Bueno, niño Irving Hoy nos va a tocar repartir el vergo de Atalayas por toda la campanera y la Santelena Puta, por mí no hay problema Tan bueno que me den para el almuerzo, ves, ahí es suficiente Se llama la cerota del barrio porque eres una pendeja La zorra cantando Digo, hijueputas como vos abundan en esta vida Puta, no entiendo cuál es tu pila ¿Ah, vergón? Entonces te voy a explicar cuál es mi pila Son una zorra Son una puta Son una cuca fácil Una tanga fácil Una regalada Que lo que le interesa es el pisto Además, son una pobre cerota Que tiene la caca en la cabeza La pobre cerota está en una nube Y piensa que es la culo de oro Gracias a Dios no pisé con vos Porque quién puta sabe que me pudre esa babosada Porque a vos te han dado vuelta como que vos tortillas en comalma, gente Hay córteles, amor De concha de camarón Fíjate que ayer pasé el mundo ocho de Super Mario Al finbo Al finbo Puta, yo a esa mierda que no la juego, Glenda Mira, a mí me gustan más como se llama jugar tute O puta, no sé, capirucho A mí capirucho no me gusta jugar, ¿verdad? A mí me gusta jugar como se llama trompo Puta, mira, y poder jugar chibola Digo, puta, un día no podemos jugar No, esa cosa no me gusta jugar Porque puta, te quedan todas las uñas llenas de tierras Y tierrasas como que ojos cobrador A huevos, me pasa Mira, cerote, te voy a decir dos cosas La primera El amor eterno solamente dura tres meses, papito ¿Y con qué hocico venías a hablar del amor, cerota? Si a vos no te importa el amor A vos lo que te importa es el piso y el dinero No, fíjate Para tener piso en esta vida No necesariamente tenés que coger con un hombre Aprovechás que viene, bueno, le sacás una cuara insuficiente A ver, cerota, si sos una gran puta Hombre, si vos puta naciste, puta vas a morir, cerota Si no sos parte de la solución de esta relación Sos entonces parte del problema de la relación Espérate, cerota, que yo no he terminado A mí ninguna puta me deja con una palabra en la boca Ay, cerota mierdera Mira, yo di toda la vida por vos, cerota Y no sabías que vos eres una gran puta Y estoy arrepentido de haberme enculado de vos ¡Vos solito te metiste en este huevo! ¡Vos solito te metiste en este huevo! No le llamé huevo Esto es amor lo que sentía por vos, rodilla puta Por ninguna cipota lo había sentido solamente por vos ¿Sabes cuál es tu problema, cerote? Que sos un culero de mierda A nombre, y un culero te daría un beso, cerota No me beses Relajate, cerota, y no te voy a besarlo, te voy a echar el juelgo Sentiste el aroma y el calor al amor, ¿verdad? Que te quede bien clara grabada en la tutumusta que tenés por cabeza Esta va a ser la última vez que me meto con una cerota cuca por vida como vos, maje Molinito cerote Con permiso ¿Hola? Puta, yo te hacía sacando el dui, maje Ay no, fui a sacar el dui solo de ver esa gran cola Que mira que llegaba esta puta hasta allá por el sede de Cucatlán Dije mejor lo saco otro día Además, acórdate que vos me habías dicho que tenías que venir temprano aquí a la oficina Porque querías que te hiciera unas patas en forma de dinosaurio Mira, abo, yo me voy a quitar la rusa porque siento una gran calor, la calor está fuerte Uy, se me cayó Sabor Avisen en el muro si me voy a estrellar, man Pero bueno, yo te preparé un fresco de carao puro para que te pongas chapulito como que sos niños rusos Puta coma mierda, que morro más rico y yo no me dieron de mamantar de chiquito Solamente lo pongo a verga, lo bolseo en un descuido y me voy Ajá, soy lo que soy ¿Y qué? Sonido